Todos experimentamos distensión abdominal en algún momento de nuestra vida, pero hay gente que por hacer un cambio de dieta o simplemente por desconocimiento, vive continuamente distendida. Hoy vamos a ver cómo solucionar fácilmente esa distensión abdominal para que nunca más sea un problema para vos. ¿Cuáles son las causas más comunes de distensión abdominal? En primer lugar, seguro deberíamos nombrar las alergias alimenticias, dentro de las cuales podés encontrar tanto alimentos como los que a vos te pueden normalmente caer mal, o alimentos donde vos simplemente no percibas esa distensión abdominal, pero que generen un aumento de la histamina. La histamina es una sustancia que media, o sea, ayuda a que se generen la mayoría de las respuestas alérgicas en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el factor más importante de esto a nivel alimenticio? Bueno, es el siguiente. Supongamos que conoces a alguien que es celíaco, pero vos no lo sos. Ahora, esa persona va a tener un montón de síntomas que explican que, por ejemplo, en este caso, el gluten le va a caer mal y le va a generar, además de diarrea y otros síntomas, distensión abdominal. En el caso de una persona que tiene un aumento de la histamina por alimentos a los que es alérgica o a los que tiene una respuesta inflamatoria sin darse cuenta, la manera de verlo es bastante simple. Supongamos que yo hago un análisis de sangre y mido los anticuerpos que mi cuerpo produce contra las sustancias como el gluten. Lo que te vas a encontrar es con que en una persona celíaca el aumento de anticuerpos es mucho mayor que en una persona normal, pero que la persona normal no tiene un valor de cero de estos anticuerpos. ¿Qué significa? Significa que me va a inflamar menos, pero también me va a inflamar. Eso quiere decir que mi cuerpo está reaccionando contra estas sustancias y que por ende voy a generar distensión abdominal. ¿Cuáles son las sustancias que más comúnmente producen esto? Bueno, definitivamente las más ricas en lectinas, que son la mayoría de las legumbres, los cereales y los lácteos. Sobre todo cereales como trigo, avena, cebada, centeno y maíz. Por otro lado, hay otros alimentos que no generan tanta distensión abdominal dentro de los cereales, como el arroz. El segundo factor más importante que genera la distensión abdominal va a ser el sobrecrecimiento bacteriano de una flora que a vos no te sirva a nivel digestivo. No te olvides que la flora intestinal son bacterias que deberían estar en tu organismo y lo que ayudan es a facilitar procesos digestivos, a producir vitaminas y minerales, a generar fermentación, por lo cual yo quiero una buena flora intestinal en mi intestino y eso va a ayudar a que yo no genere distensión abdominal. ¿Cómo puedo mejorar mi flora? Bueno, hay varias maneras de mejorarla. El primer consejo que te voy a dar seguramente para mejorar la flora va a ser que consumas probióticos. Los probióticos los puedo tomar en forma de suplementos donde yo tomo una pastilla que tiene una cantidad de bacterias, de billones de bacterias en la toma y que tiene una cantidad de cepas diferentes bacterianas determinadas. De nada sirve que vos tomes un suplemento de probióticos para mejorar tu flora intestinal si después vas a comer todos los alimentos que yo te nombraba antes que generan inflamación. ¿Por qué? Porque son los alimentos ricos en glucosa que ayudan a la generación de una flora bacteriana nefasta para vos, que es la flora bacteriana putrefactiva, en donde generas el sobrecrecimiento bacteriano de bacterias nocivas para nuestro cuerpo, o sea que nos dañan, además de levaduras y ciertos tipos de parásitos a los que les facilitas el ambiente al tener una dieta rica en glucosa. Otros dos factores que ayudan a la distensión abdominal y que podés verlos juntos si entendés el efecto que tienen en tu organismo son la deshidratación y la constipación. La constipación en general se da por alteraciones que tienen o un origen emocional o un origen funcional en tu sistema digestivo. En tu sistema digestivo en general necesitas un nivel de hidratación para ayudar a generar los movimientos que se llaman peristálticos y que ayudan a la movilidad del intestino. Y si vos tenés un nivel de hidratación bajo va a ser mucho más difícil generar el movimiento correcto en tu organismo a nivel digestivo. Por otro lado, en la constipación, donde la movilidad del intestino se ve reducida por varios factores que ya vamos a ver en otros videos, el aumento de fermentación y de producción de gas adentro de tu organismo a nivel de la constipación va a ser uno de los mayores productores de distensión abdominal en personas que obviamente sufren de este tipo de enfermedad. Y por último, no te olvides de que la mayoría de los desórdenes digestivos suelen ser de origen funcional. Esto quiere decir que si yo estudio mi distensión abdominal y no tiene una causa evidente en imágenes, en un estudio de laboratorio, probablemente estos desórdenes son de tipo funcional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está fallando algún mecanismo de regulación de tu digestión y en general tiene que ver con nuestras malas adaptaciones que tenemos a la vida cotidiana de hoy, donde tenés poca motilidad, te moves poco, sos muy sedentario y eso no ayuda a la peristalsis, o sea al movimiento de la materia fecal adentro de nuestro organismo. No te olvides que hacer ejercicio es uno de los factores más importantes para ayudar, si vos sos una persona constipada por ejemplo, para ayudar a la motilidad gastrointestinal. Por otro lado, tenés que entender que existen otros factores funcionales, además de la hidratación y además de la flora intestinal, que tienen que ver con en qué está basada tu dieta. Una dieta basada en fibra insoluble va a ser mucho más viable que yo vaya de cuerpo. Ahora, si entendiste las causas, lo más importante para vos van a ser las soluciones. Perfecto. ¿Cómo soluciono la distensión abdominal una vez que yo ya la tengo y ya la padezco y llevo años padeciéndola? En primer lugar, como soluciones, yo te nombraba los probióticos, que los puedo tomar como suplementos o los puedo consumir en forma de alimentos, si bien es menos eficiente que tomar el suplemento, consumiendo simplemente alimentos que en su mayoría son fermentados, como el kéfir, el chucrut, el natto, el miso, que son todos alimentos que generan un sobrecrecimiento bacteriano, pero de bacterias que van a ser simbióticas con vos y te van a ayudar a nivel del tracto digestivo. ¿Qué tipo de condimentos ayudan a disminuir la distensión intestinal? Bien, todos los que son antiinflamatorios de la mucosa intestinal. Y pensalo de esta manera. India es uno de los países con más bajo índice de muerte por cáncer de colon. Los altos consumos de ingesta de hierbas y especias en la dieta, como por ejemplo la cúrcuma o el jengibre, que son antiinflamatorios de la mucosa intestinal, ayudan a mantener más sana la mucosa intestinal y a disminuir la cantidad de distensión abdominal que se produce. Con lo cual, esto es una cuestión simplemente de copiar las estrategias que funcionan, como por ejemplo, el uso de la pimienta, de la pimienta cayena, de la cúrcuma o del jengibre en nuestra ingesta de alimentos, siempre va a ayudar a disminuir la intensidad de la distensión abdominal al bajar la inflamación de nuestra mucosa intestinal. Y por último, te nombro al magnesio y a los tés de hierbas, como la manzanilla, porque lo que logran hacer es generar la relajación de la musculatura lisa que existe en tu intestino delgado y en tu intestino grueso. Al hacer esto, facilitan una buena motilidad intestinal al relajarla, disminuyen las sensaciones, por ejemplo, de cólicos cuando tengo un problema digestivo o cuando tengo un tipo de dolor específico y facilitan el buen funcionamiento de la peristalsis, que es la motilidad de la materia fecal, dentro de nuestro sistema digestivo hasta su salida. ¿Qué alimentos son los que facilitan el desarrollo de la distensión abdominal? Bueno, en primer lugar, obviamente va a estar presente los alimentos ricos en hidratos de carbono y alimentos dulces de por sí. ¿Por qué? Justamente porque facilitan el desarrollo de una flora bacteriana que es putrefactiva y no fermentativa, que es la que yo realmente quiero adentro de mi sistema digestivo. Hay alimentos y bebidas que no necesitan explicación sobre por qué causan distensión abdominal, como soda y otros tipos de gaseosas, simplemente por la liberación de gas generan distensión abdominal. Y otros alimentos como la goma de mascar o chicle, que generan al estar constantemente masticando un aumento de la ingesta en la dilución propia de aire, que es el que genera un aumento de la distensión abdominal finalmente. Otros alimentos como los que veíamos antes, como lácteos o todos los alimentos que son ricos en gluten, que generan inflamación de la mucosa intestinal y generan distensión abdominal de una manera bastante más profunda y bastante más grave que los que nombramos previamente. Son alimentos que te voy a recomendar que evites todo lo posible. Por último, es importante que entiendas que si bien la distensión abdominal es fea y nadie quiere tenerla, la consecuencia de la distensión abdominal a nivel gastrointestinal es mucho más grave que la distensión en sí. Hoy se habla muchísimo de un síndrome llamado síndrome del intestino permeable, que es aquel en donde la distensión abdominal y la inflamación de nuestras mucosas gastrointestinales genera, a través de la propia inflamación, el ingreso de sustancias a nuestro cuerpo que normalmente no entrarían y se eliminarían por materia fecal. Esto da lugar a un montón de enfermedades crónicas a futuro, con lo cual es esencial cuidar la mucosa gastrointestinal, no por una cuestión estética o por una cuestión de distensión abdominal, sino por una cuestión de que es la puerta de entrada de la mayoría de sustancias tóxicas a nuestro organismo que van a generar enfermedades crónicas a largo plazo cuando se empiecen a depositar en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Si querés una solución más rápida y más simple que todas estas, la primera solución que yo te voy a recomendar son las depuraciones. Las depuraciones son mecanismos de eliminación de sustancias tóxicas de tu organismo que fácilmente ayudan a que vos elimines la distensión abdominal. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, podés hacer o una hidroterapia colónica, llamada también limpieza colónica, donde simplemente el lavado con agua a temperatura corporal de tu colon ayuda a eliminar gases, materia fecal vieja adherida a las paredes de la mucosa, a desinflamar la mucosa gastrointestinal y eso obviamente te va a ayudar a disminuir la distensión o podés hacerlo en tu casa directamente haciendo una limpieza de intestino delgado que es conocida también en yoga como yamprakshalama y lo que hace es a través de agua salada ir ayudando a la cicatrización y a la buena función de la mucosa gastrointestinal y a lavar todo el tubo digestivo. Ambas limpiezas son extremadamente fáciles de hacer y podés encontrar las instrucciones de cómo llevarlas a cabo en la página web doctorlarosa.com. Te voy a dejar el link abajo para que veas las instrucciones para todas las depuraciones. Por último como bonus te voy a dejar que si tenés una reunión, una salida con una pareja, algo importante en donde vos quieras resolver la distensión abdominal rápidamente, lo que podés hacer es saltar. Si no tenés una cama elástica de las pequeñas, podés saltar en el piso, no hay ningún problema. Saltar de manera repetitiva por uno o dos minutos va a ayudarte a movilizar todo el sistema digestivo y lo que vas a encontrarte es con que al finalizar esos dos o tres minutos de salto vas a tener muchos más gases y muchos más eructos simplemente porque movilizaste los gases que ya existían dentro de tu intestino para eliminarlos ahora y no eliminarlos después. Si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal, a que pongas me gusta y a que empieces a poner en práctica cualquiera de estos métodos que vos puedas llevar fácilmente a cabo en tu vida cotidiana para disminuir la inflamación intestinal y la distensión abdominal que son algo que nadie quiere tener.